Comerse las 12 uvas para los deseos, cenar lentejas para la abundancia y vestir ropa de color amarilla para la buena suerte. Son algunos de los rituales que utilizan los venezolanos para recibir este año nuevo con buenas energías. ¿Pero cuánto dinero cuesta realizarlo? Acompáñame a descubrirlo. En el recorrido que realizamos en el centro de Caracas nos detuvimos a conversar con los comerciantes, quienes ofrecen algunas ofertas por ser la última semana del año. Coméntenme, ¿en cuánto tienen las uvas? Bueno, las con semillas las estamos vendiendo a 9 dólares al kilo. Vale 10, pero yo las tengo en oferta, 9 dólares al kilo. Cuéntame, ¿en cuánto tienen las mandarinas? Las mandarinas, 2 kilos y medio por un dólar. ¿Uvas? Uvas, 8 dólares al kilo. Verde y roja. ¿Semilla o sin semilla? Las verdes sin semilla. Las rojas con semilla. ¿En el mismo precio? El mismo precio, 8 dólares al kilo. Coméntenme, ¿en cuánto tienen las lentejas? Un dólar 75, el paquete de medio kilo. ¿Las personas se la han llevado con más regularidad debido a que viene el 31? No mucho, no mucho. Se suponía que tenía que ser, pero no mucho. Hábleme de las promociones de la ropa interior para caballeros ahora que viene el 31 de diciembre. Bueno, ahorita tenemos promociones aquí de bolsers de microfibra, 6 por 10 dólares. El carmincle este lo tengo en 4 por 10 dólares, este en 4 por 10 dólares. El marrizo, un carmincle que son un poco más algodón. Se viene la variedad, como lo pueden ver, en 3 por 10 dólares. No para hombres, pero para mujeres. Cuéntenme, porque por aquí también las mujeres les gusta usar su ropa interior de color para llamar la buena suerte. Y más que todo se llevan el blanco, el negro, amarillo muy poco. ¿Y el precio? Tengo este tipo de mi urbana a 1 en 4 y 3 por 10. Tengo este que es microfibra también, 1 en 3 y 2 por 5. El sopa, 1 en 4 y 3 por 10. Como pueden ver, pura promoción es lo que tenemos aquí. Con el kilo de uvas a 8 dólares, el de lentejas alrededor de los 4 y la ropa interior en 5 dólares, ¿podrán los venezolanos costear estos rituales? Escuchemos su opinión. ¿Usted realiza los rituales de fin de año? Sí, pero en estas condiciones ahorita no se puede hacer. Está siendo económico. Es habitual y es la tradición de todos nosotros los venezolanos. ¿Esto de las uvas, usted este año comprará uvas? Creo que difícilmente podemos comprar uvas, o manzanas, mandarinas, etc. ¿Qué hace? Mira, en la casa por lo general nos ponemos la ropa interior amarilla, sacamos las maletas, entonces, y bueno, las uvas que nos pueden faltar. El kilo de uvas está más o menos como en 8 dólares. ¿Usted puede costear, o sea, le parece que está bien? Bueno, no he ido a ver precios, pero como lo compramos entre varios de la familia, ahí vemos. Cuando conversamos con los ciudadanos nos conseguimos con personas que están bastante desmotivadas debido a la situación económica que vive el país. Sin embargo, otros afirman salir adelante ante las dificultades para llevar a cabo las tradiciones que año tras año llevan motivación a los venezolanos. En la cámara de Johnny Guerra para Noticias Canalí, Aleister Bolívar.